Entramos en la Navidad y es un honor felicitaros y mandaros un mensaje de esperanza para el próximo año que está a punto de comenzar. En nombre de toda la Corporación Municipal, de todo el equipo del Ayuntamiento, quiero expresaros nuestro deseo de que viváis estas fiestas en familia y también, como no, junto a vuestros seres queridos. Deseo que disfrutéis de Cartagena y de todas las actividades que hemos preparado con la ilusión de que todas las calles y las plazas de nuestra ciudad se conviertan en una parte de vuestros hogares. Estas son fechas que se viven con especial ilusión, sobre todo por los más pequeños. Pero también los mayores solemos dedicar este tiempo a hacer un repaso del año que se va. Han sido meses en los que hemos compartido las preocupaciones de nuestros agricultores. Hemos seguido velando por la recuperación de nuestro mar menor y hemos activado proyectos para crear empleo. 2023 ha dejado en Cartagena mil parados menos. Medio millón de visitas en nuestros museos y la demostración de que tenemos capacidad y talento suficiente como para seguir creciendo. Este ha sido el año del S81, un triunfo de la industria naval y de la defensa española construido en Cartagena y que demuestra nuestra fuerza para dar el salto tecnológico hacia el futuro. Hemos avanzado en la excavación del teatro romano y también del anfiteatro, que el próximo año, por fin, incorporaremos definitivamente a los monumentos visitables que atraen a nuestros turistas. Todos estos éxitos colectivos hablan de una Cartagena que no se ha detenido, que sigue transformándose y que será capaz de afrontar los retos que tenemos por delante. El futuro no está libre de dificultades, pero en el futuro de Cartagena veo sobre todo oportunidades y debemos trabajar juntos para hacerlas realidad. En cada reunión familiar habrá en estos días un recuerdo para quienes ya no están entre nosotros. La gran familia cartagenera echará en falta a personas entrañables y a personalidades unidas a Cartagena que nos han abandonado este año. Recordaremos a amigos como el exconcejal Ángel Morenilla, al arqueólogo cartagenero Javier García del Toro, al abogado Manuel Martínez Pastor, al empresario José Luis Mendoza o al artesano vidriero Paco García. Todos ellos llevaron a Cartagena en el corazón y de esa manera se han ganado también un lugar en el corazón de todos nosotros. Para siempre serán un ejemplo, como también lo son las personas que pasarán estos días de fiesta dedicados a los demás. Lo harán trabajando con generosidad desde nuestras modélicas entidades sociales, o lo harán en nuestros hospitales, o velando por nuestra seguridad. A todos ellos y principalmente a quienes realizan ese trabajo desde los servicios municipales, quiero hacerles llegar un agradecimiento especial y mi felicitación. Y no puedo olvidar a tantos de nuestros vecinos que pasarán las fiestas añorando en la distancia a sus familias y sus países de origen. Espero que en el nuevo año veamos el fin de los conflictos que les han empujado a llegar hasta nosotros. Estamos a pocos días de empezar 2024, un año lleno de retos y de oportunidades. Por tanto, un año ilusionante que exigirá unidad, compromiso y trabajo al servicio exclusivo de Cartagena. Os deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo.